¡Suscríbete al canal! Ahora mismo no tengo aquí la cabeza Estoy recordando aquellas calabazas Y no es tan lejano como el nacimiento del Dios que abrazas Yo solo equilibrio la balanza Porque a la luz nadie la alcanza Nadie, la palabra es la más poderosa arma La maldad como especie nos caracteriza De pensar en la eternidad la piel se me eriza Bebiendo veneno con las palmas Observando el fuego que hipnotiza En este juego solo gano por paliza Soy el que más lejos tiene la baliza El odio es poder si se canaliza Esta forma de interpretar el mundo me martiriza Pero es que mañana se demostreniza Solo delirios y sufrimiento en mi mente Refugiado en la poesía literalmente Mirando a las estrellas tristemente Fue la cordura la que me volvió un demente Mirando como pasa la gente como un feriante Niño que creció en el parque creando arte Supo lo que es amarte Desconoció como llevarte a amarte Siendo el baluarte también el desconocido De mi mismo como el café molido Entre sangre escribo Residido en el limbo Dame oxígeno porque lo necesito Me ahogo Vivo en el delito Dime oxígeno porque lo necesito